Mariano, ¿vos crees que esta es una cuestión futbolística solamente? ¿Por qué? ¿Por a vos qué es? Porque el año pasado, después de haber quedado eliminado de un torneo internacional, también pasó lo mismo. ¿Y qué querés decir? Quiero decir que, básicamente, cuando se repite una misma situación, quizás se debería ver un poco más internamente, ¿no? ¿Y cómo qué? ¿Cómo, por ejemplo? No, bueno, me estás haciendo aburrida, no pasa nada. No, no, ¿cómo que no? ¿Y cómo que no? Bueno. Lo pregunto, no, no, pero lo pregunto sinceramente. Casi, es un poco de mala intención, me parece. ¿Por qué? ¿Te parece que es un poco de mala intención? ¿No ocurrió lo mismo el año pasado? ¿Y hoy el equipo no contó rumbo? Yo creo que no, la gente, por lo menos los sintió de esa manera. La gente no me dio, la gente no fuimos... Bueno, futbolísticamente creo que el equipo hace por lo menos tres... Pero lo que opine yo, no importa. Yo ya sé que no importa, ya lo sé. Yo ya sé que no importa, yo te respondo porque te respeto nada más. Importa lo que... No te importa. Yo te dejo opinar, porque el derecho, el derecho a opinar. A mí sí me importa lo que digas vos, para vos el equipo juega bien. Para mí el equipo juega bien.